Tú estás siempre en mi mente Pienso en ti amor Cada instante ¿Cómo quieres tú Que te olvides si estás tú Siempre tú, tú, tú Siempre en mi mente Tú estás siempre en mi mente Pienso en ti amor Cada instante ¿Cómo quieres tú que te olvides si estás tú? Siempre tú, tú, tú Siempre en mi mente ¿Qué voy a hacer? No sé, no encuentro nada, nada, nada La solución No sé ¿Cómo encontrarla? Dime Trato de olvidarte Yo quiero olvidarte Y yo no sé Yo no sé ¿Cómo te olvido? Siempre en mi mente Tú estás siempre en mi mente Estás en mi mente ¿Cómo hiciste tú? Para olvidarme ayer Ayúdame 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 Oh, ayúdame a olvidar En mi mente En mi mente Siempre estás Solamente tú ¿Qué voy a hacer? No sé No sé No sé No encuentro nada, nada, nada La solución No sé ¿Cómo encontrarla? Dime Trato de olvidarte Y yo Quiero olvidarte Y yo no sé No sé ¿Cómo te olvido? Siempre en mi mente Siempre ¿Cómo te olvido? ¿Cómo te olvido? Siempre en mi mente Vida mía Siempre en mi mente Siempre Vida mía Siempre en mi mente Siempre en mi mente Siempre en mi mente Si estás tú Solamente tú Nadie más que tú Tú estás Siempre en mi mente No sé No sé Vas Mi mente 달 P du con Su Agida Expare